Apenas unos días después de regresar a México, tras el subcampeonato del mundo con la selección sub-17, Raúl Gutiérrez aceptó que en un futuro desea dirigir a la selección mayor, aunque entiende que debe pasar por un proceso que lo lleve a cumplir ese sueño. Yo creo que todo mundo, yo quiero dirigir la mayor en un futuro, entonces la ruta normal es que tenga que dirigir en primera, pero esa es la ruta normal, pero también hay otras rutas, entonces esas son las que hay que descubrir también. Entonces, en ese sentido también yo no me corro en ninguna prisa con respecto a eso, sé perfectamente lo que soy capaz como entrenador. En este momento llevo tres años con el disfraz de entrenador sub-17, pero también tengo otros varios disfraces muy buenos. Entonces, con eso tengo calma y como te digo, la verdad es que estoy muy contento aquí, se me ha dado apoyo y esa proyección y también, sobre todo, desarrollo, que es lo que creo que viene para mí en particular. El Potro compartió que hasta el momento no ha decidido si se mantendrá en las selecciones nacionales o buscará dirigir a un equipo de primera división, situación que espera definir en los próximos días. No, mira, bueno, todavía hay un montón de cosas que ya se venían de alguna forma planeando desde hace tiempo con respecto a lo que se podía hacer con el proyecto de selecciones menores, obviamente incluido yo. Entonces, ahorita mismo, bueno, se están replanteando todas esas cosas, se están analizando muy bien cómo se puede reestructurar y estamos en eso. Gutiérrez, por lo pronto, deseo que en el fútbol mexicano se sepa dirigir a los jóvenes que han surgido en las últimas generaciones, pues considera que han demostrado que tienen una mentalidad ganadora. Mira, sin duda es seguro algo que se debería de implementar, que también ya son varios mensajes, ¿no? Por lo menos tenemos dos generaciones de jugadores que piensan como campeones y que de alguna manera también han dado resultados. Entonces, creo que eso te da una posibilidad de un mejor análisis con lo que se puede hacer con esos jugadores. Con imágenes de Oscar Ramírez, información de Luis Salazar e Iván Cañada, Récord TV.